Cuatro víctimas dejó un tiroteo registrado a las 11.15 de este sábado en el centro de San Salvador. Según información preliminar, entre las víctimas se encuentra una menor de dos años. Los heridos fueron llevados a un hospital donde una de las víctimas falleció. El ataque armado se registró en la 4ª calle Poniente y 9ª avenida Sur de la capital, cerca de un centro comercial. La Policía Nacional Civil montó un operativo y hasta las 12.30 de la tarde se reportaban tres capturas. Dos hombres y una mujer. Me dio atención, me pegó los trompones, digo que yo era, que yo era, porque mi camiseta estaba, yo le he mostrado todo. Tienen que ver los videos de la cámara, que somos en un centro. ¿Acá hay cámaras? Pide, sí, en el Plata Centro, adentro, ahí estaba, siempre quedó cámaras, estamos comiendo a nosotros. Miren las cámaras de Plata Centro y ahí se van a dar cuenta de todo. ¿Y la jornada de la mañana ustedes ahí se han encontrado? La mañana, no, durante toda la mañana nosotros hemos estado en la casa, después entramos por la puerta trasera, no por la puerta... ¿Usted es vendedor o anda a ver con eso? Vendedor, soy, no es vendedor, pero no vendo aquí, como les digo, yo vendo en el cuerpo de la libertad, vendo galletas, cubos, azotas... Vaya, ustedes piden a la cámara de Plata Centro a verla, y los videos de ahí los van a ver que estamos presentados, por favor, para que puedan ser el tema. ¿Y quién es lo que eres? ¿Los conoces? Sí, 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 sí. Con imágenes y reportes de Franklin Inzelaya, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.